Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Pase del escenario y vamos a darles un fuerte aplauso.